Una tacita Una Oye, pero ese arroz es extraño Es jamonés Claro, es que es arroz ching hong hong ching Mira, si te das cuenta, en cada distrito de... Mira, en cada bolita de arroz Ahí tiene una letra Está más redondito En cada bolita de arroz tiene una letra En cada bolita tiene una letra Esta es la... La A Con el arroz se debería ser el maqui Porque ese es con el arroz que haces tu chau para tu barro con pollo Porque sale horrible